¿Quién ha sido el ganador del premio SEDIC? Quiero agradecer enormemente la presentación de ideas, tanto las que se han presentado aquí, las que fueron seleccionadas por el jurado, como las que no lo fueron. Hemos recibido 20 ideas en el primer Open Talent convocado en este ámbito de la gestión de información y es una satisfacción enorme y una sensación de objetivo cumplido muy satisfactoria. Agradecemos también mucho al jurado, que además, como ahora veremos, de ser jurado, también fueron jurados porque pertenecían a instituciones, organizaciones, que decidieron apadrinar algún proyecto en el Open Talent, con lo cual es un doble paso adelante y es lo que estamos buscando en estas jornadas, en realidad. Que haya otras alternativas al trabajo por cuenta ajena, que haya otras alternativas a esperar que alguien le contrate a uno y que hay posibilidad de hacer cosas en este sector, siempre que consigamos conectar las ideas con las personas, organizaciones e instituciones que las pueden llevar a cabo. Vamos a pedir durante 30 segundos, 40 segundos a los miembros del jurado, que como digo, pertenecen a organizaciones o instituciones que han apadrinado proyectos en el Open Talent, es decir, que pusieron a su institución, digamos, al servicio de este concurso. Vamos a pedir durante 30 segundos que nos expliquen por qué lo hicieron. Os pedimos una brevedad máxima, 30 o 40 segundos para hacerlo. Hola, buenos días. Soy José Francisco García del Ayuntamiento de Rivas y, primero de todo, enhorabuena a todas las personas que han participado en el Open Talent. Y los motivos por los que hemos participado es que intentar… Pues tenemos una serie de líneas de trabajo y, por no encerrarnos en lo que es el ayuntamiento, nosotros queríamos que la gente de fuera nos dise otras ideas y, sobre todo, nuevas líneas para ver el trabajo que ya tenemos hecho hacia dónde enfocarlo y que se pueda toda la inversión que se ha hecho pública dentro del ayuntamiento mejorarla y que tenga su uso, que no sean de unos locos que estamos ahí metidos dentro del ayuntamiento de Rivas, en nuestro caso. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días de nuevo. Soy Susana Limón, del área de Comunicación y Marketing del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía. Desde nuestro departamento hemos presentado un proyecto como proyecto apadrinador que es Educación en el Patrimonio Cultural, llegando con el objetivo de sensibilizar al público infantil y juvenil de cara a lo que son las vocaciones científicas del patrimonio, que en el futuro puedan servir para orientarles de forma profesional, en su formación educativa universitaria. teníamos necesidad de recibir ideas que pudieran materializar el proyecto y por eso hemos participado como padrinos en el Open Talent. Muchas gracias a todos los participantes y suerte. Muchas gracias. Buenos días de nuevo. Soy Ana Carrillo, de Biblioteca Nacional. Bueno, tengo un papel un poco difícil de portavoz de la institución, pero básicamente, como dijo ayer Gloria, la directora de la Biblioteca Nacional tiene una voluntad de innovación y, bueno, la idea era un poco apoyar ideas y, bueno, por eso presentamos una serie de ejes de proyectos como el Open Talent, la visualización de datos enlazados y, bueno, en esas líneas es un poco en la que la biblioteca busca colaboración y nuevas ideas. Muchas gracias. Bueno, buenos días de nuevo. Yo soy Santiago Navarro, de Kinsoft. Nuestros motivos han sido dos. Uno principal es que realmente nosotros creemos, desde que montamos la empresa hace siete años, que la gestión de la información y las tecnologías de la información, que es a lo que nos dedicamos, son dos mundos muy unidos y que deberían estarlo más. Y pensamos que este tipo de iniciativas lo que hacen es, además de fomentarlo, pues dar pie a que entre más gente en este sector, que creemos interesante e importante y que todo el mundo puede hacer o que hay mucha gente que puede hacerlo. La segunda razón por la que decidimos apostar por este tipo de iniciativas es un poco lo que comentábamos antes de iniciativa abierta, ahora que he aprendido un nuevo palabra. La iniciativa abierta lo que permite es recoger ideas que han tenido otros y juntarlas con las nuestras y ver una posible colaboración, cosa que nos gusta mucho. Entonces, yo creo que me voy muy satisfecho de aquí, veo grandes ideas, grandes personas con las que podemos colaborar y, bueno, estoy muy satisfecho. Gracias. Bien, los motivos de SEDIC son evidentes, ya los hemos dicho. Solo ver este salón lleno de gente en una sesión como esta ya es muy prometedor y nosotros creemos en una profesión que tiene que abrirse muchísimo, tiene que salir del nicho donde ha estado, creemos, que demasiado encajada en estos años y esta es una de las formas de hacerlo. Y, sin más, vamos a dar paso entonces a conocer los resultados. Vamos a decir cuál ha sido la idea que ha recibido más votos. No estamos en realidad anunciando un ganador como tal, sino una idea que ha recibido más votos en la sala. Por eso no vamos a hacer un ranking y vamos a decir quién ha sido la segunda, tercera o cuarta. Aquí lo importante es que alguna de las ideas de las que se han presentado aquí tengan continuidad. Esta sería realmente, para nosotros, para todos los que estamos aquí, sería una noticia, la mejor noticia, incluso más que la información de que se ha obtenido el premio de SEDIC, porque eso significa que esto puede moverse en esa dirección. Por eso, desde SEDIC hacemos un llamamiento. Si alguna de las ideas tiene futuro y tiene continuidad, por favor, hacérnoslo saber, porque esto es lo que tenemos que difundir, que estas cosas son posibles y que tenemos que hacer cuantas más mejor. Y, sin más, diré que ha habido 124 votos, se han recogido 124 votos, y la idea que más votos ha recibido, 33, ha sido E, movilízate. Enhorabuena a los jueves. Ana García. Venga, sube para acá. Enhorabuena. Bueno, yo hablo por mí, pero sobre todo por mi compañero Pau, que le hubiera encantado haber estado aquí, pero bueno, desde Barcelona a Madrid era un poco caro, así de forma precipitada. Y, nada, ante todo, daros las gracias a todos y a todas por haber confiado en nuestro proyecto. Nosotros estamos muy motivados, siempre lo hemos estado, siempre hemos creído mucho en nuestro proyecto. Creemos que los docentes tienen mucha capacidad como para crear actividades lúdicas y educativas dentro de los contextos extraescolares. Y confiamos mucho en ello y, sobre todo, en las motivaciones de los jóvenes, de los chavales, que, bueno, pues, que al fin y al cabo, pues, son el futuro. Y, nada, que estamos abiertos a cualquier propuesta y estaríamos encantados de colaborar con quien sea. Gracias, ¿eh? Gracias a todos. Bueno, pues, por supuesto, enhorabuena al resto de participantes que han tenido unos proyectos estupendos y nos han hecho unas presentaciones muy buenas. Y vamos a hacerles entrega de sus diplomas y, bueno, reitero lo que dice Eugenio, que esperamos que tengan éxito y continuidad y que nos lo cuenten, sobre todo que nos lo contéis. Así que, bueno, José Manuel y Laura, por favor, de Ape Cultura. Enhorabuena. Muchas gracias. Sandra. No, perdona, Eunice. Sandra, ahora enseguida. Me he liado con las administraciones. Enhorabuena, Eunice. Y ahora sí, Sandra, con mi administración. Enhorabuena. Gracias. ¿Queréis decir alguna cosa para cerrar ya? Vale. Vale, pues, foto de familia y continuamos con la mesa. Siguiente. Siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas medias mañanas o ya una hora próxima a terminar. La verdad es que tenemos una responsabilidad tremenda con esta mesa redonda, que tiene que estar a la altura del resto de lo que hemos visto en esta jornada de dos días. Así que tenemos un reto tremendo. Bueno, me presento. Soy Nieves González, de las dos universidades que hay en Sevilla, de la Pablo Dolavide y la Universidad de Sevilla. Y voy a coordinar esta última mesa, esta última sesión número cuatro, donde voy a presentar a los siguientes miembros de la mesa, que son Julio Cerdá Díaz, Borja Suara, José Luis Buerén y Xavier Monzó. Ahora hablaré un poco de su trayectoria, ¿no? Bueno, nuestra mesa se llama Innovar en la organización. Eso significa que todo lo que hemos estado viendo aquí durante estos dos días vamos a centrarlo en nuestro ámbito de trabajo y de la organización. ¿Cuántos de los que estáis aquí trabajáis en organizaciones? Levantad la mano. La mayoría. Por lo tanto, esta es vuestra mesa, ¿verdad? Los temas que vamos a tratar van a ser el fomento de la creatividad en las organizaciones, desarrollo personal y aportación en la organización, el espíritu de mejora colectiva, organizaciones que avanzan, crean e innovan, equipos multidisciplinares e interdepartamentales y recursos digitales para la innovación. Siempre, como hemos dicho, encuadrados en el tema de la organización. Ya en estos días hemos visto cómo nos han hecho guiños desde otras mesas redondas, desde otras sesiones a los que trabajamos en organizaciones. Como nos decías ayer Ángel María Herrera, de Bubos, que para ser emprendedor había que ser perseverante y había que no querer volver a tener un jefe. Por lo tanto, ya nos estaba haciendo guiños a nuestro tema. Bueno, nuestros invitados han aceptado el reto de venir aquí a contarnos durante diez minutos y acapella. Es decir, no van a utilizar ningún tipo de presentación de apoyo, solamente su voz. Y, bueno, ya os paso a presentar, en primer lugar, a Julio Cerdá, que es director del Archivo Municipal de Arganda del Rey, en Madrid, y, además, nuestro flamante premiado CEDIC a la calidad e innovación e iniciativa emprendedora. No hay tongo, ¿eh? Es doctor en Historia Moderna y Contemporánea, es profesor de Biblioteconomía de la Universidad de Alcalá. Fue uno de los colaboradores del libro clave para la alfabetización informacional en España, que era el libro dirigido por José Antonio Gómez Hernández, Estrategias y métodos para enseñar a usar la información, él desde los archivos. Sus publicaciones van en torno a la aplicación de las nuevas tecnologías a los archivos, sobre todo al tema de archivos locales. Es innovador, comunicador de la innovación que aplica al tema de los archivos y Julio nos va a contar cómo se puede ser creativo e innovador desde lo pequeño, es decir, desde un archivo de un municipio. Bueno, pues... ¿Me escucha bien? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? O lo que me digas. ¿Cojo el micrófono? ¿O no? Ya, vale. Bueno, pues vamos a intentar en diez minutos hacer una pequeña práctica, porque estoy casi seguro que muchos o trabajáis o vais a trabajar en una entidad o local o bien de ámbito limitado. Y la pregunta primera sería... ¿Es más fácil, es más sencillo, desde un lugar más bien pequeño, limitado, con pocos recursos, con pocos medios, sacar ideas grandes? ¿O al contrario? ¿Es mucho mejor estar en una gran entidad que siempre tendrá más recursos, más medios y es posible hacer grandes proyectos? Bueno, la clave y la respuesta no la tengo yo. La dio hace más de un siglo un señor que se llama Darwin, que sabéis que la clave de la evolución es una, que es el que tiene más capacidad de adaptarse es el que sobrevive. Y normalmente no son los más grandes ni los más fuertes, sino los que tienen esa capacidad innata para adaptarse al cambio. Y suelen ser, pues, insectos o pequeños seres. No quiere decir que los grandes mueran, pero normalmente es más difícil moverlos, en todos los sentidos. Por lo que, indudablemente, se pueden hacer grandes cosas desde aparente... Es decir, desde sitios que pueden ser aparentemente pequeños. Bien, y ahora la práctica sería... Hoy, viendo el InfoJob, he visto una oferta de trabajo en el Ayuntamiento de Utopía del Cantillo. Intentad buscarlo, yo creo que lo he visto, pero algo parecido. Y están buscando un jefe de modernización, innovación y demás. Es un ayuntamiento importante que quiere crecer, está un poquito aislado, tiene 500 funcionarios, la media de 50 años... No quiere decir nada. 50, 45 y demás. Indudablemente, a partir de los 23, ya eres casi viejo para emprender y para innovar. Pero bueno, no, eso por favor, no tuitearlo, que yo lo estoy viendo. No, es al contrario que va. Es decir, no hay edad para nada, y eso de la edad biológica, nada tiene que ver, eso es un dicho muy socorrido, con la mental, eso por supuestísimo. Bien, entonces, nos piden un proyecto de cambio, un proceso de cambio. Indudablemente, no hay recetas, no hay fórmulas, y más que deciros lo que tenéis que hacer, voy a intentar deciros lo que no hay que hacer. Y ya por ahí, que cada uno vaya buscando las posibles fórmulas magistrales. En primer lugar, indudablemente, cuando uno se encuentra con una gran entidad, muy grande, con mucha gente trabajando, que es una administración, que son funcionarios, que son contratados, que son laborales, y que, según su temario, ¿dónde estaba el tema, en los 100 temas que yo me estudié, de la ley 30, la ley 11 y demás, esto de cómo se innova, cómo se modifica, cómo se crea? O sea, eso se nace, ¿cómo se hace? Es una actitud, como todos bien sabéis, y son procesos de cambio muy complicados. Entonces, nuestra obligación es, primero, respetar a todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho a ser un tramitador, es decir, que el empleado público normalmente piensa que él se tiene que limitar a aplicar la ley de procedimiento y cumplir todas sus funciones, horario de 8 a 3, lunes a viernes, moscosos y demás, y es cierto, hay que respetarlo, yo soy funcionario, también Jesús lo es, aquí lo tengo delante, pero esa sexta marcha es totalmente fundamental en tenerla. Y los que queramos o podamos hay que intentar provocarla. ¿Cómo provocarla? Venga, vamos para ello porque el tiempo pasa y no me quiero pasar nada. Primer punto, uno tiene que explorar el contexto. Si hay 500 funcionarios y tiene una media de 50 años, es posible que tenga 25 años de experiencia. Primera pregunta, ¿son 25 años de experiencia o 25 años haciendo lo mismo? Es decir, que es un año repetido por 25, es decir, no es cierto, es un año de experiencia. Eso no se le dice así tan directamente, pero siempre la pregunta clave sería ¿qué haces de lo que estás haciendo todos los días? ¿Lo haces mejor que hace 5 o 10? Yo igual, y es que además, luego igual que el que me enseñó que se jubiló hace 20 años. Y es todo una inercia y eso de cambio, de innovación y demás, somos un problema. Es decir, aquellos que intentamos hacer cosas distintas, el primer punto tiene que ser tener una tendencia suicida, suicida, por supuesto, por supuesto. No, no, indudablemente, suicida, controlada, pero suicida. Porque lo más normal es que te van a ver como el problemático. Es decir, si eres innovador, eres inconformista, quieres hacer cambiar, vas a intentar estar en todos los sitios, aunque no puedas. Y todos esos son perfiles poco agradables para una entidad. Os lo digo, claro. Pero tenéis que estar. Y aparte, todos los que estáis aquí, yo imagino que queréis intentarlo. Hay que buscar, primero, los posibles puntos de apoyo dentro de esa entidad y luego las zonas de riesgo. Una vez que se tiene identificado ese territorio desayuntamiento, tendréis que pensar cómo queréis que sea. Quiero que imaginemos mi servicio de información, archivo de biblioteca, lo que fuera gestión documental, cómo quiero que sea dentro de 10 o 15 años. Pensar en el medio y largo plazo y en función de los objetivos hay que hacer un plan y actuar. Actuar. Es decir, ganar espacio es una cuestión de tiempo. No penséis que vais a llegar con el decálogo del innovador. Mire usted, señor concejal, señor gerente, y te dirá hoy muy bien qué chico más interesante o qué chica más interesante. Pero este no se ha enterado de nada. Este, no. Este de qué va. Es una labor de muy poco a poco. Es decir, no pretendáis cambiar en seis meses lo que en 50 años nadie lo ha conseguido. Es una labor de ir convenciendo, de ir ganando los adeptos y al final se hacen buenos equipos. Y no es una labor nada fácil. Y siempre con una máxima. Si solo haces lo que sabes hacer, no vas a hacer mucho por descontado. Hay que siempre continuar aprendiendo, aprendiendo. Aparte, eso ya lo he comunicado a mucha gente aquí y a mí me pasa lo mismo, intentar no ser repetitivo. Es decir, yo siempre intento hacer lo que no tengo ni idea. Y me va a veces muy mal, a veces un poquito mejor, pero es muy frecuente que no te enteres de nada. Pero lo general, es aprender, aprender y aprender y siempre intentando no repetirte. Y siempre buscando indudablemente aquello que ves que va a reportar una utilidad clara para la entidad. Pensar que vas a mejorar el servicio y pensando sobre todo en tercera persona, en ellos, los ciudadanos, la sociedad, cómo piensan, qué es lo que quieren, qué necesitan y tú intentar dárselo. Y sobre todo, una cosa, por favor, rompiendo esquemas. No porque lo digan, los manuales están muy bien de lo que fuera, pero un manual de instrucciones para crear, para innovar, aparte de para poder vender libros o para vender o para lo que fuera, indudablemente no tiene ningún sentido. Y muchas normas técnicas, además, es para otro mundo, otro ámbito. Y si va contra norma, vais por el buen camino. Si va contra reglamento, ese es el camino. Será luego cuestión de cambiar el reglamento, cambiar a las personas, cambiar a todos. Poco a poco, jugando al contraataque. Hombre, siempre, si hay un Falcao en el equipo, el balón ha falcao. Falcao puede ser, mira, estupe, posaste unos dos días en Gijón, que es un ayuntamiento muy puntero y el jefe de organización me decía, chico, yo soy el Dani Pedrosa. ¿Por qué? Porque cuando llega un despacho me dice, en el cocejo al chico, a ver qué moto me quiere vender. Deja el casco ahí. Y es así, es un Dani Pedrosa, indudablemente, nadie lo quiere en el ayuntamiento porque no deja, como él dice, de repartir sobres, es decir, sobres, tú tienes que hacer esto, tú lo otro, tú tal, tú tal. ¿Esto dónde está? No, 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 es que hay que hacerlo. Esa es la clave. ¿Entendéis? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Dónde se me ha dado? Muy tiempo. Vale, vale, vale. ¿Cuánto? Dos minutos. Vale, me da para hacer cuatro días más. Bien. A ver, más cosas. Indudablemente, para innovar hacen falta innovadores. Dime cómo piensas y te diré qué servicio tienes. Atención. Y cómo piensas no quiere decir cómo hay que hacerlo, sino cómo piensas. Realmente, eso que tanto se dice misión, visión, valores. No hablo de objetivos generales específicos. No, 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 no. Es decir, realmente, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el servicio que podemos aportar? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué tienes que aprender? La diferencia entre el ser y el deber ser. ¿Quién eres y quién deberías ser? Todo eso que son reflexiones muy de muy de coax y muy de cosas así, son necesarias. Eso de qué hace tu ayuntamiento por la gente y tu servicio. Que sea fácil, distinto y la clave, por favor, preguntarle el rango de edad maravilloso entre 15 y, venga, hasta 24 llegamos. Porque son el futuro, están dentro de cuatro años tienen ya 25 o de 28. Entonces, indudablemente, por favor, si tenéis cerca a sobrinos, hijos de vecinos y tal, esa clave de edad de los hipernativos digitales son los que nos tienen que dictar hacia dónde caminamos. Y todo lo que os digan así, con las orejas bien de pico, indudablemente. Y, por supuesto, hay un mundo nuevo ahí fuera. Es decir, que yo a veces cuando voy, mira, incluso hace pocos días tuve que ir al Banco de España por un tema bancario, lógicamente, no para coger dinero, sino por una reclapación, por un problema que tengo con el banco. Eso es raro, ¿verdad? Y me quedé sorprendido. Digo, ¿esto es de manual? ¿O alguien me está trabando? Es un ente donde tú entras, un edificio, unas ventanillas con el mármol hasta aquí, con rejas, que cuando entras, atención, yo iba pensando en buscar un registro único, ventanilla única, esa electrónica o algo, y había un teléfono. Dice, ente de seguridad, al teléfono, digo, ¿pero yo qué hago? Entonces voy, cojo, no, os lo juro, ir al Banco de España, que es así, y usted dice, cójalo y espere. Y cojo, no, pero espere, 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 entonces cuando cojo el teléfono, te lo juro, un pasillo enorme, una mesa como esta, y un teléfono, era gris, por supuesto. Y cojo el teléfono y dice, espere, oigo, ¿qué desea? Que es una máquina, indudablemente, ¿qué desea? Tal, tal, ventanilla 24. Digo, vale, vale, cojas el teléfono, entonces te vas, o me sale enorme, con la ventanilla de estas, bueno, el 24, con rejas y de granito, tío, ostras, esto es siglo XXI, es la administración, y demás, eso es lo que no se puede hacer, un teléfono para comunicarse con un ciudadano, una ventanilla y demás. Luego, esa misma mañana, tuve que ir, por otras cuestiones, a una gran multinacional de la gestión de la información, que se llama Google, no tiene nada que ver, y aquí yo era como una guardería de colores, y tal, no quiere decir, pero en cierto modo, tenemos que acostumbrarnos al tema de los espacios, marcan las sensaciones, es decir, no puede ser que las actividades públicas seamos tan frías, tan de granito, y hay que comenzar a convertirlas tanto formalmente como interiormente un poquito más en arcilla, que sean más moldeables, y comenzando por los que estamos trabajando ahí. ¿Vale? Gracias. Bueno, ahora os voy a presentar a Borja Suara, para quien no lo conozca, es director general de redes, del que fue su impulsor en el año 2002, ha ocupado distintos puestos directivos en la Administración Pública, siempre relacionado con el tema de la sociedad de la información y las telecomunicaciones, es todo un veterano en los puestos de la Administración General del Estado, director, por ejemplo, director del gabinete del secretario del Estado de Cultura y director general para el desarrollo de la sociedad de la información. El estudio de Derecho por la Universidad Complutense de Madrid tiene el máster en propiedad intelectual por la Universidad de Carlos III. Ha participado en la redacción de diversas leyes, como la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, la normativa de TDT de Pago o la Ley General de Comunicación Audiovisual. Buscar a Borja Suara en Google es una auténtica, es una catástrofe porque te salen no sé cuántísimas páginas de la cantidad de actividad de la que es testigo la red, ¿no? Y de él hay muchísimas páginas que te hablan de su participación en encuentros sobre telecomunicaciones, redes sociales y jóvenes, contenidos digitales, europeanas, administración, gobierno, comercio electrónico, publicidad digital, privacidad y learning y ahora gestión de la información. Tiene una cuenta en Twitter muy activa que yo no me niego a preguntarte si la gestionas tú. ¿Tú eres el community manager de tu cuenta de Twitter? El único. El único. Bueno, Borja nos va a hablar de la creatividad, originalidad e innovación poniéndole la coletilla, lo mismo que con Julio le poníamos la coletilla desde lo pequeño, con él vamos a hacerlo desde lo grande, desde grandes organizaciones. Bueno, pues buenos días, ¿se oye bien? Muy bien. En primer lugar, el agradecimiento tanto a SEDIC como a la Biblioteca Nacional por invitarme. Yo siento que vuelvo a casa porque no he estado toda mi vida en temas de sociedad y la información, yo empecé en cultura y, de hecho, estuve los ocho primeros años de mi vida profesional, desde el 92 hasta el 2000 en temas de cultura y fue en temas de cultura cuando estaba en el gabinete del secretario de Estado de Cultura que esto de ser jefe de gabinete pues es un chico de los mercados de alto standing y yo le pedí a mi señorito que aparte de intentar la coordinación universal y sacar las castañas del fuego cuando había alguna crisis me dejara tener algún huertito propio me quedé con dos uno era la subdirección de propiedad intelectual porque es el tema en el que me especialicé desde el principio y otro la primera unidad que se creó yo no sé si en toda la administración pero por lo menos en el Ministerio de Educación y Cultura que era para proyectos de todas las tecnologías que creé dentro del gabinete una unidad liberé a una TIC de la subdirección de informática o de sistemas de información y nos pusimos a poner en marcha los proyectos de digitalización de museos archivos y bibliotecas de ahí salió lo de archivos estatales en red y algunos otros proyectos la primera página web del Ministerio de Cultura etcétera como era muy activo en esos temas pues cuando se creó la Dirección General de Sociedad de la Información pues me dijeron si quería ir a ocuparla y yo encantado porque en el Ministerio la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones solo estaba lleno de telecos y de informáticos entonces era uno de letras que llegaba al ámbito de la sociedad de la información justamente porque la idea con la que trabajábamos era que la sociedad de la información es de todos no es solo de los informáticos y los ingenieros de telecomunicaciones sino de todos los usuarios y tiene que aparte de las tribas conocerlas bien ellos todos los demás los que somos de letras saber para qué sirven y trabajar con ellas y usarlas intensivamente yo lo que también el otro día me di cuenta porque ahora está de moda hablar aparte de la innovación de otra palabra que ya la estamos gastando que es el emprendimiento ¿no? la verdad todos son ayudas a los emprendedores y nadie sabe muy bien qué es esto del emprendimiento y ya un poco harto el otro día con tanto emprendedores yo dije pues yo también soy emprendedor porque allá donde he estado pero emprendedor público porque allá donde he estado tanto en la Secretaría de Estado como luego en el Ministerio pues he intentado poner en marcha pues de forma más o menos creativa entendiendo por creatividad hacer cosas que no se habían hecho antes ¿no? pues iniciativas incluso organizaciones por ejemplo Red.es la pusimos en marcha en el año 2002 ahora cumplimos 10 años y bueno parece que no fue una mala idea porque ha desarrollado importantes funciones en estos años incluso cuando yo me marché pues he estado 8 años fuera y ahora vuelvo a mi hija a cuidar de mi hija pues eso 8 años después ¿no? con lo cual para mí pues me hace especial ilusión y no es un puesto más pero aparte de esta experiencia vital que que yo creo que tenemos todos además muy relacionada también la innovación con las nuevas tecnologías porque actualmente ¿qué proyecto de emprendimiento no se basa en las nuevas tecnologías? ¿no? incluso hay un hay un dicho ¿no? que si veis las principales empresas cotizadas en bolsa y que más facturan pues de las 10 casi todas por lo menos las primeras tienen que ver con las nuevas tecnologías porque son las empresas que además se relacionan con aquellos chicos que empezaron en un garaje y que luego se han convertido en las grandes multinacionales con lo cual parece que las nuevas tecnologías también ayudan mucho a la innovación porque con muy poca inversión en un garaje pues se puede llegar a tener una gran corporación como las que más cotizan ahora en bolsa incluso haciendo el otro día me hacía una broma uno tratando de explicar por qué en España no había ese nivel de innovación que en Estados Unidos dice no ya tengo la respuesta es que aquí somos más de plaza de garaje no hay tantos garajes y en una plaza de garaje montar de una comunidad de vecinos es más difícil montar una empresa si hubiera más garajes como los de las películas norteamericanas a lo mejor había más más empresas pero mi reflexión en estos minutos iniciales porque creo que lo más importante es el debate y lo que se os ocurre a vosotros es precisamente sobre eso de los conceptos que se ponen de moda los usamos todos y creo que es necesaria una revisión no sé si para desmitificar un poco pero sí para poner los pies sobre la tierra he sido todos estos años además asesor de Imas de Masí en el Congreso de los Diputados cuando estaba en el Ministerio tenía que evaluar todos los proyectos de Imas de Masí en Telecomunicaciones y Sociedad de la Información ahí ves muchas cosas y luego ya te preguntas de qué estamos hablando qué es esto de la innovación para empezar llegué a una conclusión que en la Imas de Masí yo soy de letras pero esa ecuación o esa suma está mal hecha investigación más desarrollo más innovación no sería investigación más desarrollo igual innovación esa más creo que sobra y que es un igual más o menos sabemos lo que es la investigación el desarrollo la verdad que da para mucho es un chicle que se estira todo lo que queremos pero qué es innovación y sobre todo es innovación lo que queremos realmente porque innovación viene de nuevo bien pues es algo nuevo lo nuevo tiene un atractivo por eso todos los anuncios de publicidad es el nuevo detergente que lava más blanco pues eso de nuevo parece que llama la atención pero empiezo por el final porque es además el título de la exposición está esa palabra nuevo es siempre mejor a lo mejor lo utilizamos como sinónimos pero que algo sea distinto a lo que se ha hecho siempre que sea nuevo no necesariamente quiere decir que sea mejor con lo cual yo desde luego ya en mi vocabulario igual que por ejemplo el reformismo hay que reformar las cosas no hay que arreglar el reloj que funciona hay que reformar lo que no funcione bien para mejorarlo luego a lo mejor sería mejor hablar de mejorismo en vez de de reformismo y de mejoras en vez de de innovación porque la innovación por la innovación como decía un amigo mío dice es como aquellas personas que están enamoradas del amor que son muy peligrosas que hay que enamorarse de una persona concreta o el emprendimiento por el emprendimiento hay que emprender ala pues es como tirarse a una piscina ah emprende la gente que se ahoga luego no lo cuentan porque se anima la gente a que emprenda sin estar preparada para ello y a mi por ejemplo últimamente hay noticias decir a los que por desgracia pues les despiden tienen el paro y se les anima lo que tienes es que capitalizar el paro para emprender alguien que no tenía ninguna idea para emprender ninguna formación y lo que más probablemente ocurrirá es que perderá todo el paro capitalizado hay que tener mucho cuidado y nosotros por ejemplo en esa línea de apoyo a los emprendedores como ya hay mucha gente que está con capital semilla intentando dar dinero lo que vamos a intentar nosotros es dar formación y darle o juntar equipos para que el que sabe de una cosa busque a gente y rodearse de gente que sabe de lo que él no sabe porque no todos sabemos de todo ni todos podemos ser emprendedores entonces hay que hacerlo siempre en equipo pero también otras palabras y otros conceptos que me gustaría revisar con vosotros la originalidad la originalidad tiene que ver es un concepto clave por ejemplo en propiedad intelectual porque no se protege una obra si no es original luego la originalidad tiene que ver también con la novedad es distinta a otras pero también tiene que ver con de quien es originario quien es el autor si esa cosa es original tuya el que una cosa sea original tuya que sea tu hijo no quiere decir que el hijo sea más guapo o más feo o más listo o más tonto solo es que es tu hijo con lo cual que sea algo muy original tampoco dice nada de si es una idea muy original si va a ser mejor que lo que se venía haciendo es original hay gente como también se llama ahora lo habréis oído que tienen hay que tener un pensamiento disruptivo bueno pues disruptivo es precisamente que rompe con lo que se había hecho hasta ahora y está bien eso es creativo y de todo el pensamiento disruptivo las ideas originales habrá alguna que valga no todas por el hecho de ser novedosas originales creativas o disruptivas tienen que valer ¿no? y unido al concepto de originalidad termino sí otro concepto que me gustaría repasar con vosotros que en propiedad intelectual nadie se da cuenta y es el concepto de autor porque el creador o el autor autor viene de augere en latín que significa aumentar aumentum incluso es el augusto que es el superlativo que es el que más ha aumentado se refería sobre todo al lenguaje originalmente militar que era el general que aumentaba más terrenos conquistaba más terrenos para el imperio y eran avances por tanto que luego por una metáfora se pasó al terreno de las ciencias o de las artes y se protegía ese pasito más que había dado porque nadie crea de la nada solo para los creyentes pues Dios el creador con mayúscula todos los humanos somos creadores con minúscula que creamos sobre la obra de otros que nos han antecedido bueno pues la propiedad intelectual protege ese pasito más o esos dos pasitos el valor añadido pero es bueno tener en cuenta que tiene que producirse ese avance y es la gran diferencia entre la propiedad industrial y la propiedad intelectual en la propiedad industrial para patentar algún modelo de utilidad tiene que producirse un avance en el desarrollo de las ciencias o de las técnicas si no no te lo patentan sin embargo propiedad intelectual y es la lástima de la investigación en la universidad que nos dejamos llevar por publicaciones que normalmente son refritos de muchas otras publicaciones y que no aportan nada nuevo simplemente son originales del tío que lo ha escrito porque son originarias suyas pero no se produce el avance en las ciencias que se tenía que producir y lo único que se produce es el avance en la estantería porque se llenan todas las tesis doctorales estantes sin producir ningún avance con lo cual y termino con esto lo más importante de la innovación es las mejoras que se produzcan mejoras efectivamente y eso volviendo al origen del título de las jornadas solo hay una forma de saberlo que es con los resultados tenemos que dirigir toda la innovación y todas nuestras ideas a la comprobación de los resultados y evaluar tener indicadores de evaluación de resultados porque además nos vamos a equivocar no es que podamos equivocarnos nos vamos a equivocar seguro lo importante no es equivocarse es corregir las equivocaciones y con prueba y error que es como funcionan estas cosas ir mejorando cada una de nuestras organizaciones bueno interesantísimo ¿verdad? seguro que ya estáis pensando en preguntas ¿verdad? ¿a que sí? bueno nuestro siguiente invitado es José Luis Bueren es jefe de área de biblioteca digital de la biblioteca nacional antes lo fue del área de automatización y además darle las felicidades porque ha sido padre primerizo ha participado en numerosos proyectos internacionales y en grupos de trabajo es miembro del comité de la IFLA del Standing Committee e Information Technology es un experto por lo tanto en todos estos temas de información tecnologías de la información y de ahí el que haya el que imparte e imparta numerosos cursos sobre metadatos y sobre europeanas y además juega en el equipo de fútbol de Bombolone ¿sí? sí es la investigación lo que te da algo bueno José Luis nos va a hablar de creatividad innovación transversalidad desde la biblioteca nacional una institución centenaria con la misión de preservarlo todo bueno muchas gracias bueno está claro que los resultados en Google buscándome a mí no son los mismos que buscando a Borja bueno como decía Nieves yo voy a hablar de la innovación en la biblioteca la verdad es que antes de empezar a hablar de proyectos de innovación que ha habido en la biblioteca o que yo he conocido estos años tenía pensado empezar con una reflexión sobre la innovación incluso había ido a la RAE para buscar la definición un poco en la línea de todo lo que acaba de comentar Borja y que por tanto pues solo puedo decir que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho yo creo que la innovación tiene un punto de cambio de novedad pero creo que ese cambio esa novedad no es por defecto buena y que por tanto la innovación tiene que ser innovación para algo para mejorar los resultados para tener más usuarios para llegar a más ciudadanos para ahorrar costes para mejorar los servicios pero que innovar por innovar es un riesgo similar yo creo a la resistencia al cambio que sería digamos la otra cara de la moneda ¿no? y incluso había pensado en la misma idea de cómo hemos sustituido la palabra empresario por la palabra emprendedor ¿no? que parece como que es una palabra dotada de un sentido positivo que es lo que pasa con innovación si yo empiezo mi charla y digo yo estoy en contra de la innovación quedo mal en cambio si yo estoy a favor de la innovación quedo bien y yo creo que ambas cosas en sí no son ni buenas ni malas la innovación con buenos resultados es buena y la innovación con mal resultados es mala ¿no? es verdad que sí creo que hay que tener un carácter abierto estar dispuesto al cambio y a innovar o sea que en ese sentido sí entiendo que la palabra tenga ese matiz positivo ¿no? también sobre la idea de innovación sí me gustaría decir y ya paso a hablar de la biblioteca que creo que también hay que intentar aunque yo he caído en eso evitar asociar innovación solo a tecnología innovación es cambio es novedad entonces en ese sentido no todo lo que hagamos y que llamemos que sea innovación tiene por qué ser tecnológico ¿no? y bueno es verdad que la tecnología nos ayuda que es una herramienta pero a veces también nos dejamos cegar y solo pensamos ¿qué podemos cambiar para introducir tecnología? y a lo mejor no hay que introducir tecnología es un cambio de procedimiento que incluso puede suponer la eliminación de herramientas tecnológicas ¿no? pero bueno pasando ya digamos a lo más específico de por qué estoy aquí que sería la innovación en la biblioteca mi intención más que hacer así una presentación muy formal de todo y tal ayer bueno estos días en realidad planteándome cómo hacerlo digo bueno yo voy a contar un poco mi experiencia porque claro tampoco puedo hablar por la biblioteca durante los últimos 300 años o durante todos sus 300 años aunque yo sí creo que en general el mundo bibliotecario aunque la sociedad no lo percibe así es un mundo innovador en el siglo XIX se hizo evidente la necesidad de cooperación se hicieron asociaciones internacionales de cooperación en los años 60 se empezó a automatizar las bibliotecas la biblioteca nacional empezó a automatizar en los años 80 etcétera pero bueno voy a hacer un poco un repaso de proyectos en los que yo he participado más o menos que conozco porque la gente con la que desayuno participa en ellos o por lo que sea me dejo fuera muchos y bueno mi intención no es ser exhaustivo sino dar un ejemplo de lo que yo en 6 años he vivido en estos 6 años cuando yo me incorporaba la biblioteca estaba cambiando el sistema de gestión bibliotecaria lo que supone cambiar la herramienta de trabajo de todo el personal bibliotecario cambiar el interfaz de consulta de los usuarios coincidiendo con eso se decidió migrar el catálogo con los más de 3 millones de registros bibliográficos se pasaba de Ibermark a Mark 21 ahora ya se están estudiando las RDA también un poco un año después prácticamente se presentó la hemeroteca digital para permitir la consulta de la prensa digitalizada que venía digitalizándose desde 1990 poco después la biblioteca digital hispánica para dar acceso a los contenidos digitales del resto de materiales y se pone en marcha el proceso de digitalización masiva en el que estará la biblioteca o sistemática que nos permite ahora mismo digitalizar 30.000 páginas al día que nos ha permitido tener ya 100.000 títulos disponibles y que prevemos que este año se descarguen 3 millones de documentos digitales por otra parte también en estos 6 años la biblioteca se ha incorporado a The European Library TEL que es un portal que agrupa bibliotecas nacionales a Europeana a la Biblioteca Digital Mundial de la UNESCO ha liderado la creación de un portal como la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano para dar acceso a las bibliotecas digitales a los contenidos digitales de las bibliotecas nacionales iberoamericanas también ha entrado en la OCLC en BIAF que es un catálogo donde se ponen en relación los catálogos de autoridades de las grandes bibliotecas también se han convertido alrededor de 2 millones de registros bibliográficos a RDF para poder poner todo ese contenido en la nube de los datos enlazados se han puesto la Biblioteca Nacional en las redes sociales se ha creado un perfil en Facebook en Twitter en Flickr se ha creado un blog se ha cambiado también una intranet en esa línea y también otra línea de trabajo ha sido las recolecciones del dominio.es para intentar archivar la web que tiene mucho que ver con la nueva ley de depósito legal y quizá uno de los grandes retos que tiene ahora la biblioteca por delante y ya más específicamente de mi área aparte del proyecto de digitalización que coordinamos hemos tenido acuerdos con empresas para impresión bajo demanda con los editores para dar acceso a obras sujetas a derechos de autor con las GAE para permitir la reproducción de registros sonoros hemos llevado a cabo libros interactivos en colaboración con Telefónica también y digamos muchos otros proyectos que como digo olvido también del resto de la biblioteca no era esa mi intención lo que sí quería decir después de enumerar todos estos proyectos vistosos innovadores que normalmente se venden bien al menos dentro del ámbito de las bibliotecas es que todo eso es posible porque la biblioteca sigue manteniendo toda su labor tradicional es decir porque se sigue recibiendo y catalogando el depósito legal porque se sigue con la catalogación retrospectiva de fondos porque los fondos se preservan entonces todo esto digamos más innovador más vistoso que contribuye a tener una buena imagen de la biblioteca no se puede hacer si no funciona todo lo demás sin las catalogaciones en formato mark y las clasificaciones y el catálogo de autoridades no se pueden hacer datos enlazados ni tener web semántica ni nada de esto de manera que yo sí creo que muchas veces eso quizá ha pasado en la biblioteca aunque yo creo que ha cambiado y se ha mejorado mucho hay una cierta tensión entre los que quieren innovar y la sensación de que hay que estar haciendo cosas nuevas cada vez y frente a una aparente o que se puede dar resistencia al cambio que yo creo que de hecho se da que la tenemos todos y también creo que a veces hay una cierta incomprensión de unos y de otros de unos que parece que los que quieren innovar están siempre que lo quieren llevar todo por delante y de los que quieren innovar pensando que cualquiera que pone una pega o que plantea un problema o que dice oye tener en cuenta esto lo que pasa es que se resiste al cambio aquí trabajamos con gente yo llevo seis años no sé los que seguiré aquí pero digamos la gente trabaja muchos años la gente conoce muy bien su trabajo conoce muy bien lo que hay aquí los fondos los problemas que se plantean y yo creo que en ese sentido es muy importante que haya una buena comunicación en los dos sentidos para buscar la comprensión que yo creo que se acaba encontrando y que como con todos los proyectos que he numerado se ve que la biblioteca se mueve y es una biblioteca donde trabajan ponéis 800 personas y pues eso con 300 años de historia y que pues resistencia al cambio claro que hay pero al final todo eso se consigue superar yendo a lo que decía Borja o si yo he numerado cambios proyectos tal todo esto ha sido para bien o para mal evidentemente la respuesta que cada uno dé a esto es muy personal yo creo que en términos generales ha sido positivo y creo que esto ha situado la biblioteca al nivel de las bibliotecas nacionales europeas creo que ha acercado la biblioteca a los ciudadanos entonces mi impresión en general es muy positiva pero es verdad que hay que evaluar cada proyecto y que hay que asumir que cuando empiezas proyectos hay proyectos que salen mal porque el proyecto sale mal porque crees que era una buena idea y el proyecto sale bien pero la idea al final no le interesa a nadie porque empiezas con unos socios pero luego se desinteresan y la cosa no tiene más desarrollo o por lo que sea entonces hay proyectos que salen mal a mí me ha pasado también lo contrario proyectos que se hacen y que si a mí me hubieran preguntado pues yo esto francamente un ejemplo aquí que dio en su momento mucho que hablar fue cuando la biblioteca se incorpora a Facebook que era como ¡buf! ¡qué frivolidad! y los jefes todo el día hablando de Facebook no sé qué bueno y la biblioteca tiene más de 100.000 seguidores en Facebook cada exposición virtual cada colección que digitalizamos esto es lo que hago yo pero vamos cuando un servicio compra algo y lo anuncia y tal sabemos que hay 100.000 personas a las que les llega y además me comentaba el otro día Mar Pérez Morillo la jefe de servicio de web que ella se fija mucho no en cuánta gente dice me gusta tal sino cuánta gente además lo comparte de manera que Facebook en ese sentido nos ha permitido acercarnos a cientos de miles de ciudadanos y bueno pues eso y era una cosa respecto a la que era escéptico los mismos libros interactivos que son dos proyectos estrellísima del área de biblioteca digital cuando yo me incorporé a este área estaban haciendo el Quijote interactivo y yo decía pues yo esto bueno porque ya está en marcha y tal y se presenta es un éxito arrollador de visitas millones de visitas cientos de correos de felicitación que normalmente la gente no escribe a felicitar la gente escribe cuando algo va mal de manera que creo que en la evaluación hay que evaluar las dos cosas lo que sale mal y lo que uno no cree y luego hay que reconocer que tenían razón y ya como conclusión aprovechando el minutito que me queda quería dos cosas o una en realidad relacionada yo creo que la biblioteca es una institución innovadora en general las bibliotecas pero creo que no somos siempre percibidas así yo estoy harto en todas las entrevistas que hacen a gente de la biblioteca al final siempre quedamos en los tópicos la biblioteca pozo de la sabiduría remanso de paz de silencio y tal y siempre se cae en eso y es verdad y somos muy sabios pero además hacemos muchas otras cosas cada vez que hablamos de digitalización parece que es la primera vez que se digitaliza y digo la prensa empezó en 1999 entonces quizás nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para estar más y dar más a conocer lo que hacemos y en ese sentido de salir creo también que la innovación para la biblioteca aparte de muchas otras cosas tiene que ir también en salir a colaborar con el sector privado con la gente que tiene ideas como hemos visto hoy porque además ahí pueden entrar pequeñas, medianas y grandes empresas porque hacer una aplicación con contenidos digitales o con las exposiciones virtuales o con en realidad con muchísimas de las cosas con las exposiciones del museo con un montón de cosas es fácil y no es tampoco particularmente caro también podemos hacer proyectos enormes con muchísimo presupuesto pero no es imprescindible presupuesto que aporten las empresas y nada eso también en la idea también que yo tengo de que lo que tenemos que hacer como biblioteca es estar donde están nuestros usuarios si están en Google estar en Google si están en la Wikipedia en la Wikipedia en portales educativos en portales educativos y pues nada que yo creo eso que la innovación tiene que ir en esa línea entre otras muchas gracias a José Luis además me gustaría añadir con relación un poco a lo que habéis dicho los dos que la biblioteca nacional no se me ha dicho que la biblioteca nacional es creo de las pocas bibliotecas que presentan en sus páginas web los resultados que están teniendo de su actividad en los medios sociales creo que es de las pocas bibliotecas que toda esa actividad que están llevando a cabo y esas evidencias de éxito o fracaso al usar los medios sociales están lo ponen públicamente a disposición de cualquiera desde hace ya creo que un año o quizás algo más de un año en su página web por lo tanto es una evidencia más del uso de estas herramientas bueno el último de nuestros invitados es Xavi Monzó que dirige la innovación y la delegación en Cataluña del grupo ICA informática y comunicaciones avanzadas el grupo ICA es una de las principales empresas españolas que ofrece servicios basados en ti y que cuenta con más de 400 empleados además también es consejero delegado de Icalia que es precisamente uno de los patrocinadores de este evento es también miembro del grupo asesor del Cluster TIC de Barcelona Digital y además me comentabas que también participabas en el grupo arroba 22 22 arroba del que quizás sería interesante que a lo mejor en algún momento pudieras explicarnos un poco porque me decías que era como Silicon Valley ¿no? no, no, no bueno en su cuenta de LinkedIn él se define como profesional con más de 15 años de experiencia en el sector de las TIC y con un profundo conocimiento de innovación en TIC y gestión de desarrollo de empresas TIC la cuenta de Twitter no la usa mucho y es entre otras muchas cosas licenciado en informática por la Universidad Autónoma de Barcelona máster en organización y dirección de empresas con la Politécnica de Cataluña en la búsqueda en la web también hemos tenido una sorpresa porque hay un actor que se llama como él Xavier Monzó y que aparece bastante casi más que él bueno él nos va a hablar de organizaciones que avanzan crean e innovan desde el enfoque multidisciplinar e interdepartamental bueno sí si me oye sí 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 ahora además hacemos agradecer al y a Nieves la mayoría tendrá la atención de todo el proceso previo a estar aquí pues como nosotros estamos haciendo los primeros 10 minutos y además tengo la suerte de recoger un poco alguna de las cosas que por ser el cuarto alguna de las cosas que han ido siguiendo y que claramente pues también también suscribimos tal vez por situar conceptos en el que estamos todos de acuerdo seguramente es que la palabra innovación es algo tan usado y tan usado en tantos contextos que en cierta manera pierde su sentido igual que o pierde cuando hablamos en etéreo lo recupera tal vez cuando lo situamos en un ámbito concreto y en el mundo empresarial innovar y también que nos toca seguramente pues como a todos pero ahora una responsabilidad clara en el momento de crisis que tenemos innovar directamente es desarrollar el negocio es emprender es para mí innovar es ir a mercado es internacionalizar esos son sinónimos innovar abrir nuevos mercados internacionalizar una actividad podemos utilizarlos pero al final es la recompensa que tenemos las entidades privadas que es ese retorno de actividad que realizamos en forma de y hay que decirlo pues un retorno económico para volver a generar actividad hay otros retornos de la innovación que no son económicos pero en las empresas nos toca claramente situar este y en las empresas nos toca jugar un rol que lo vamos a intentar llamar la empresa dual las dos empresas y no por situar nuevas palabras que tenemos muchas sino me interesaría más el concepto por un lado se nos pide a las empresas que seamos eficientes que tengamos mercados grandes que tengamos unos buenos rendimientos un buen performance de toda nuestra actividad buenos procedimientos calidad a las empresas y a todas las instituciones y además que veamos nuevos productos nuevos mercados que seamos creativos hemos de jugar en aspectos que son de presente un poco de futuro pero centrados en el presente y aspectos que son claramente de futuro lo que llamamos estar centrados en aspectos de madurez de mercado y estar centrados en aspectos de innovación o desarrollo de nuevos productos y soluciones cuando aquí hablamos de palabras como startups en plenudía ¿cómo se gestiona eso normalmente? pues se utilizan formas jurídicas específicas específicas y los que hacen esto lo que es futuro innovación le ponemos un marco de negocio que los optimice el problema les viene cuando su propia evolución tienen éxito y tienen que llegar a ciclos maduros entonces se dice que los emprendedores hay que cambiarlos por gente que sea gestora bien en cambio cuando lo estás viendo desde el prisma de las organizaciones que hoy en día son muy grandes muy maduras y dicen bueno abrimos algo de innovación abierta o pentale en pequeño aquí a ver qué pasa esto es tan grande y esto tan pequeño que al final está tan desconectado como lo anterior el paradigma de la innovación el paradigma en las empresas es gestionar presente y futuro a la vez el paradigma desde y es una opinión ya más modesta no es decir que el futuro lo ponemos en un departamento que lo llamo innovación y lo meto debajo de un gran empresa que va a intentar gestionarlo y es cuando nos preguntamos y qué pasa con las personas y qué pasa con las culturas y qué pasa con los procedimientos en el presente hay que hablar de riesgo moderado de aspectos predictibles aquí ha salido alguna palabra como en aspectos continuistas y en el futuro hay que estar viendo aspectos disruptivos aspectos claramente arriesgados claro cuando ponemos las dos cosas juntas una debajo de otra lo que nos acaba pasando es que no hay una autopista que las conecte y o se crean dos organizaciones o al final digamos tenemos un sistema que modestamente creo que nos está pasando muy desconectado muy desconectado por eso empezó diciendo el paradigma es la empresa dual y es cómo gestionar las dos organizaciones a la vez hombre eso quiere decir que no hay que especializar sí claro hay que especializar pero por debajo de ese concepto empresa a mí lo que me gustaría ver es que todos los departamentos son también duales es decir que un departamento de ventas cuando está mirando presente tiene el concepto la visión el ámbito para decir hago una venta con un cliente a este precio a este que eso lo tenga pero que también este mismo departamento de ventas sea capaz de sentarse con el cliente cambiar el chip totalmente y ver una relación a tres años win-win para desarrollar un producto conjunto que solucione una problemática concreta ese es el departamento dual o el departamento de producción que dicen bueno hacemos este producto y cuando vas al mercado de innovar a cooperar para hacer algo mucho más grande dice no es que esto son competencia no espera eran competencias en esta visión si vamos en el paradigma de que la empresa tiene que tener el presente y el futuro concurrentemente y si vamos al paradigma que los departamentos tienen que ser concurrentemente presente y futuro después hay especialización estos hacen esto concreto y estos no fantástico la clave seguramente puede ser si las personas podemos dentro de esos departamentos actuar también con las dos visiones y eso vale para el mundo empresarial y vale seguramente para el mundo para el mundo digamos de autotipología de organizaciones ¿qué quiere decir que las empresas actuemos con las dos visiones? que las personas actuemos con las dos visiones? hombre cuando decimos es que estos son los creativos a ver estos son los creativos y estos no o resulta que hay es que todos somos más o menos creativos y hay algunos que los son en exceso bueno pero es que no podemos segmentarnos somos entes tan complejos que lo que debemos hacer es aprovechar las características de todos y cuando el departamento tiene que ser creativo suman todos hacia creatividad y cuando el departamento tiene que ser conservador porque lo tiene que ser suman todos hacia eficiencia permitidme que ahí lo vea muy vehementemente pero para mí las diferencias en esos aspectos me han dado muchas sorpresas de gente que era bueno que cambiaba muchas dinámicas por acabar el concepto de empresa dual deciros o compartiros otro último un segundo aspecto derivada y es que la empresa aunque con dos visiones presente futuro y con dos visiones concurrentes hoy en día en un marco global de especialización de competencia en el mercado globalizado es muy difícil que puedas ir solo cada vez más vamos a tener que generar en innovación ya está pasando la gente está cooperando mucho en temas de innovación porque son temas a tres años vista a dos años entonces ya cada vez más vamos a estar en entornos cooperativos los entornos cooperativos y se crean de muchas maneras pero sobre todo se crean teniendo personas que generan red las personas red esto va a ser un activo muy importante en las organizaciones personas que estén hablando entre departamentos personas que estén hablando hacia afuera de departamentos y en este y en este punto y en este momento seguramente hay profesiones y trayectores profesionales como pueden ser las vuestras que compartíamos antes que pueden generar muchísimas muchísimas oportunidades un dato un último dato ya para finalizar la innovación en España desde su punto de vista muy modestamente privado nos falta valorizarla y nos falta valorizarla en resultados contundentes estamos más o menos en unos 15.000 millones de euros en todo el sector y el número de patentes que estamos generando en el año 2010 que han sido 1.500 patentes el ratio es un ratio como una medida hay más medidas pero el ratio es un ratio muy bajo y lo más digamos también que es difícil de entender por qué no podemos mejorar es el ratio de empresas que estamos en procesos de innovación y que estamos en procesos de innovación basado en cómo nos reformulamos externamente es decir cómo me reformas con los clientes con los proveedores con los partners sigue siendo el menor de Europa y esa yo creo que es la asignatura que tenemos aquí en España las empresas y es generar más confianza hacia afuera y aventurarnos a hacer más cosas con los demás gracias gracias aplausos pasar la posibilidad a vosotros para que podáis intervenir en cada una de las preguntas que hagamos ¿de acuerdo? ¿estáis todos preparados? ¿sí? ¿habéis tomado notas? ¿no? ¿sí? ¿no? bueno vamos a empezar con con Borja Borja Suara yo te leo el párrafo que he escrito y tú ya me dices pues yo me hago el sorprendido vale danos razones para ser creativos en una organización a ver ¿por qué razón? los empleados de una organización tenemos que ser creativos no hay un servicio de innovación o no le pagan al jefe para que sea creativo ¿por qué razón y además con la que está cayendo ¿no? con el tema de los funcionarios ¿realmente podemos innovar en las organizaciones y sobre todo esto que te preguntaba danos razones para innovar? doy una y me sobra la necesidad la necesidad es la madre de la ciencia y la innovación se produce desde un punto de vista no sé si me oye desde un punto de vista biológico como se ha dicho ya para adaptarse a un medio y si no te mueres y en una organización con la que está cayendo ahora bien privada o bien pública en el ámbito privado ¿por qué se innova? se innova porque tiene que ser competitivo para sobrevivir y en una organización pública ¿por qué se innova? porque hay que buscar la eficiencia sobre todo cuando nos recortan los presupuestos o sea que la única razón de la innovación la única verdadera y lo demás es vida artificial es la necesidad y yo creo que todos estamos obligados a innovar ¿por qué? porque además nadie conoce mejor que el que está a pie de obra y ha hecho 20 veces o 20.000 veces el mismo trabajo cómo se puede mejorar y cómo se puede ahorrar y cómo se puede dar mayor calidad etcétera de hecho voy a decir el secreto que me transmitió mi abuelo el éxito que quedó plasmado se lo transmitió mi padre mi padre a mí ahora lo voy a hacer público era un lema que él tenía que decía el secreto del éxito es trabajo mucho trabajo método mucho método y constancia mucha constancia en el trabajo metódico pues eso siendo verdad que yo creo que ya con eso se consigue ser un buen profesional y tener éxito es la base sobre la que se debe producir la innovación porque sólo cuando has hecho algo con mucho trabajo con mucho método y con mucha constancia se te ocurren cosas de cómo mejorar y eso no se le ocurre al director que puede mejorar en lo que él conoce se le tiene que ocurrir a cualquiera porque el conocimiento no conoce jerarquías el conocimiento hay que buscarlo allá donde esté y cada uno es el que más sabe del trabajo que está desarrollando ¿Alguien más de la mesa? ¿De la mesa sentada? De la mesita Yo quizá por ejemplificar un poco lo que él dice también he comentado en alguna conversación así con compañeros que por la idea de la necesidad que es lo que te lleva a la innovación también puede haber que te guste el carácter que no tenga y tal pero yo creo que sí que la necesidad nos lleva a esto y yo en alguna conversación decía hay una cosa que no nos damos cuenta porque siempre estamos con lo que se deja de hacer con lo que sale mal con lo que tal pero la biblioteca lleva sufriendo recortes presupuestarios pues desde 2008 como el resto de las administraciones y aunque sí que se nota tenemos menos personal no se convocan oposiciones hay menos dinero para contratos pero en lo esencial la biblioteca todavía ha sido capaz con muchísimo menos presupuesto de mantener todos los servicios esenciales y servidos incluso digamos extra e incluso hacer nuevos proyectos y eso ha sido pues ahorrando costes con software libre negociando los contratos de otra manera haciendo alguna cosa menos para hacer otra más importante y tal porque también digo decía antes no tal innovación es tecnológica a veces es de procesos y de tal y de priorizar incluso entonces yo creo que eso sí que es verdad y en eso pues un poco lo mismo yo creo que incluso desde la administración pública es una institución grande funcionarial hay esa capacidad existe esa capacidad de adaptación y también hay que dejar que fluya a todos los niveles desde abajo y desde arriba y tal añado una cosa y es otro dicho de la sabiduría popular el hambre aguza el ingenio cuando estamos bien comidos no se nos ocurren muchas cosas y tiramos el dinero alegremente cuando tenemos que hacer eficiencias a la fuerza y yo lo sé porque soy de familia numerosa y heredaba la ropa y los libros de mis hermanos mayores bueno pues uno está acostumbrado que además en las etapas de la historia de España que mejor nos ha ido en creatividad no eran precisamente las que estábamos mejor en dinero en el declive político y económico pues era el siglo de oro muy bien a ver y el público danos razones para innovar el público son vosotros razones para innovar de las muchas que hemos oído a lo largo de los dos días que llevamos de jornada que razones veis vosotros que pueden motivar para innovar dentro de lo que es una organización mira que señal a dedo ¿eh? Tomás te tocó hombre yo creo que sí que innovar es una satisfacción personal o sea que la vida no puedes estar haciendo siempre lo mismo porque te aburres tú mismo entonces innovas yo que soy un gourmet por ejemplo me gusta innovar en nuevos sabores en el trabajo lo mismo yo creo que el aliciente de la vida es innovar para hacer cosas mejores y estar satisfecho yo lo veo básico muy bien ¿alguien más se anima? ¿no? mira que sigo nombrando ¿eh? bueno vamos a volver a nuestros invitados que para eso están aquí y la siguiente la siguiente pregunta era para Xavi Monzó queríamos saber si la cultura de la organización influye en la creatividad de su personal ¿de quién depende? que se inove en una organización ¿cómo se convence a los directivos de ideas innovadoras? y la frase que quiero que también si puedes explicarnos un poco esa famosa frase que no sé si algunos habéis oído yo la he oído y si morimos de éxito cuando planteas un proyecto innovador a ver ¿qué nos cuenta nuestro contertulio? yendo yendo a la primera cuestión por orden aunque la realmente la que puede ser más divertida es sin duda la de morir de éxito porque vaya causa de muerte ¿no? el éxito no deja de ser paradigmático la cultura obviamente sí obviamente sí obviamente sí yo creo que yo creo que en la empresa en otras organizaciones en todas en general lo que hemos de intentar con la cultura es no desmotivar es decir ya no estoy hablando de motivar yo creo que hay características esenciales de la persona creatividad ganas de ejercer de cooperar de compartir de comunicar y lo que hemos de intentar es que las estructuras que estamos diseñando de procedimientos y las formas y el ámbito etéreo de construcción de todo ello de gestión y de management sea no desmotivados más que motivados al respecto de cómo se convencen a los directivos bueno aquí yo creo que en la minimesa ya se ha dicho no es que los directivos los convence el mercado antes decíamos que los directivos te podía nos podía convencer o te podía convencer tu superior tu supervisor no no ahora o o estás haciendo lo que lo que es trabajar en estos patros de eficiencia o de nuevos negocios o es que no estarás no no hay no hay no hay no hay más estará otro intentándolo vamos y y cuando hablamos de morir de éxito cuando hablamos de morir me gustaría poner unas cosas aquí en medio es decir morir por no gestionar el éxito eso pasa pero no es por el éxito en sí es porque en las actividades que son propias de pensar que esto que estamos haciendo será exponencial sacaremos un gran negocio de aquí anticipar que eso es que es que puede ser y cuando preparar las estructuras empresariales preparar las capacidades de las personas es una tarea del gestor entonces si el gestor no consigue esa tarea para después vivir lo que lo que en términos es es una vorágine de cambios y de si no se consigue anticipar esa situación pues obviamente se producirá un fallo en la parte más bonita pero es no por el éxito en sí sino por no gestionar yo quería si es posible ¿se me escucha? sí, ¿no? es muy interesante esa reflexión esa frase morir de éxito vamos a ver entre los riesgos suicidas que tiene el intentar ser innovador o intentar hacer cambiar las cosas uno tiene que ser muy consciente en qué camino se mete y vamos a ver quiero que por un segundo penséis cuando hacéis un proyecto que va a ser innovador que va a ser positivo que va a ser bueno si el resto de tu entidad o es más el resto de entidades similares y hablo en clave pública que es que es mi ámbito normalmente no te van a seguir quiero que os imaginéis un gran pelotón un pelotón ciclista y hay uno claro del ayuntamiento de este que he dicho antes Utopía del Campillo ya porque hemos trabajado ahí vosotros tal habéis conseguido que aquellos delante y empieza pues a salir mucho en las redes sociales está muy bien posicionado la gente está contenta todo el mundo lo felicita que bien que bien y cuando se viene a dar cuenta mira para atrás y el pelotón está a 100 kilómetros al pelotón como le sienta eso cuidado entonces igual hay que bajar el ritmo o igual hay que dar pedales o decirle al pelotón que vaya por un trazado menos sinuoso o con menos altura es muy frecuente eso no tiene que ser un freno para que eso ocurra pero indudablemente el innovador es un verso libre y el innovador muchas veces es un francotirador o es es el punto de vista que a veces se le ve y un francotirador sabéis que en las películas y esas me encantan esas películas de guerra esta de la gran mundial que está el hombre allí cuatro horas puestos hasta que le dan y normalmente le dan pero ha cumplido pero después de cumplir esos objetivos mucho cuidado bueno sobre morir de éxito que yo no sé si morir pero si pueden tener dar muchos problemas ideas muy innovadoras sobre todo en tiempos de crisis ¿no? y de vacas flacas ¿por qué? porque decimos por ejemplo en mi campo que llevo pues unos cuantos años dedicado a la administración electrónica y se nos llena la boca diciendo que gracias a las nuevas tecnologías se van a producir ahorros bueno depende depende para empezar hay efectivamente algunos servicios que al prestarlos por canales electrónicos se pueden producir ahorros si tiene mucho éxito el servicio aumentará la demanda con lo cual se comerá esos ahorros la nueva demanda porque has muerto de éxito das un servicio tan apetecible que antes como era muy difícil lo pedía poca gente ahora que lo has hecho tan accesible lo pide muchísima gente y no estás preparada para ese como institución para esa nueva demanda o sea que hay que calcular como en el Ajetrez el siguiente movimiento y el siguiente porque no puedes empezar servicios que luego no vas a ser capaz de dar porque lo que se produce es una frustración en los ciudadanos y luego acabas cerrando el servicio incapaz de sostenerlo económicamente o se va comiendo recursos de otros servicios que están funcionando estupendamente pero se te ha ocurrido a ti con esto vamos a salir en la prensa y efectivamente se sale en la prensa se sale en la prensa cuando se pone y luego se sale en la prensa cuando se tiene que cerrar porque no se puede prestar entonces hay que ser y voy a un concepto muy importante que no es tecnológico y especialmente relevante para los que trabajamos en el servicio público el concepto de servicio viene de servir y algo es servicio no porque se empeña el que lo presta sino porque le sirve a alguien el concepto de servicio viene determinado desde el punto de vista del destinatario del servicio es más no prestéis servicios que nadie os pide empezar por los servicios que demanda la gente y es verdad que a veces se puede generar demanda de servicios que no se le había ocurrido a las personas pero en unos momentos en los que tenemos unos presupuestos muy ajustados yo siempre soy partidario y se lo digo a los informáticos porque les encantan las siglas del método SCR que todos conocéis que es Sota Caballo Rey que es